Culminadas las justas en Cartago de los Juegos Departamentales y Paradepartamentales, la selección Cali se quedó con el primer lugar, con una demostración de poderío en las diferentes disciplinas deportivas como ciclismo, tenis de mesa, ajedrez, esgrima, tecondo, entre otras. La delegación de Cali se quedó con un total de 205 medallas de oro, 139 plata y 121 de bronce, para un total de 465 medallas. Estamos felices de estar celebrando hoy el campeonato de estos Juegos Departamentales y Paradepartamentales. Yo personalmente estoy muy agradecido con los muchachos, con los jóvenes, con los niños, con los entrenadores, con los metodólogos, con los psicólogos, con toda la delegación que en un número de más de 900 personas estuvieron presentes en Cartago. Un agradecimiento muy especial a la ciudad, al alcalde, a la ciudad de Cartago, al Indervalle por haber organizado estos Juegos y en general todos los que participaron. Por su parte en los Paradepartamentales la delegación caleña barrió y logró una brillante actuación, teniendo como resultado 114 metales de oro, jumbo en el segundo lugar con 21 y jamón de tercero con 12. Nuevamente dimos la pelea, nuevamente demostramos de lo que somos capaces. Nosotros no tenemos barreras, las barreras solo son mentales. Aquí demostramos de qué estamos hechos. ¡Viva Cali! ¡Viva Cali! Progresa contigo en el deporte. En una emotiva ceremonia, la Villa de Robledo despidió a los atletas de los diferentes municipios, que por 15 días lucharon, compitieron y demostraron el buen nivel que hay en el deporte vallecaucano. ¡Gracias! Gracias por ver el video